Las 6.000 toneladas de neumáticos procedentes del incendio de Seseña están siendo tratadas para su reciclaje en esta planta de transformación de Chiloheches. Estamos retirando los neumáticos que no sufrieron el incendio. Esos neumáticos están viniendo aquí, precisamente, a esta planta de Chiloheches y a la otra planta que hay en Campo de Cristana. Son dos gestores autorizados que tenemos en la región y que nos permiten dar salida a esas aproximadamente 12.000 toneladas de neumáticos que están en buen uso. Respecto al resto de los elementos que quedan en la parcela, el amasijo de alambres y las cenizas, estamos en este momento ultimando la salida de ambos productos. En los próximos días vamos a empezar a sacar ya también el amasijo de alambres y vamos a empezar a sacar también las cenizas en colaboración con la Comunidad Autónoma de Madrid. Cuando las ruedas llegan a esta planta se separa la parte textil, el acero y el caucho. Todas ellas se reciclan y en especial el caucho que tiene muchos usos. El caucho en función de la curva granulométrica o de los diferentes tamaños porque tiene diferentes usos. Asfaltos, que es para el caucho micronizado o más pequeño y luego para parques infantiles, para campos de fútbol o para obras de jardinería, eso suele utilizar. El gobierno regional calcula que en los próximos 4 o 5 meses la parcela de Seseña estará completamente limpia desde el punto de vista medioambiental.